Saludos a nuestro editor Aloncito Rodríguez y también a Maritza Contreras que Maritza Contreras de parte de tu esposo que tanto te quiere Así es, un saludote nos dijo, no se les va a olvidar man, le mando un besote De castigo nos puso eso De castigo, que le mandaba un besote a ella porque la quiere mucho No es cierto, va a creer que nos estamos riendo de que no la quiere Si la quiere y mucho No se lo ha comprobado jefe, que vamos a estar diciendo nosotros Mejor usted que esté en casita, donde anda, en Querétaro, en Hidalgo, en Torreón Coahuila Donde anda, en Tamaulipas, en Monterrey, donde quieras Aquí se miran los reyes de la fiesta Ay si es cierto, es tu aniversario, por eso le mando besos 11 años, uy como le hace para aguantar, le voy a pedir la receta yo también Eran cortitas las entradas Vámonos Ya que, me regañó